Muy buenas, soy Vanny, estamos en Hardtop, vamos a continuar con el capítulo 3 del taller de Dex. Me habéis seguido enviando Dex, os parece que os está gustando la descripción, por eso voy a grabar inmediatamente después del capítulo 2, pues estoy grabando el capítulo 3. Entonces, vamos a empezar con un mazo zoo de un suscriptor llamado Asabar, en este mazo la verdad me falta una carta que yo no tengo, que es el caballero de sangre, el que quita el escudo divino que es la maestra maestra, yo no lo tengo, de todas maneras lo vamos a sacar, así que directamente lo quito. ¿Por qué lo vamos a sacar? Esta baraja tiene varios fallos, ¿vale? El nombre del mazo de suyo, el que me pasó la screen, se llama Zoo, ¿vale? El zoo se especializa en ganar lo más rápidamente posible la partida. Como somos brujos, no vamos a tener problemas para robar cartas con el poder de héroe, y gracias a eso pues podemos sacar la mayor cantidad de esbirros posible en mesa, y con eso ganar la partida cuanto antes. ¿Qué pasa en este mazo? Que tiene cosas que son para ese estilo de zoo que he dicho, y tiene cosas que no lo son, que son para fases más tardías de la partida, incluso cosas que se contea a sí mismo. Con esto quiere decir que no le viene para nada bien. Por ejemplo, el Draco Crepuscular, si nosotros vamos a estar sacando esbirros todos los turnos prácticamente, el Draco Crepuscular saldría un 4, 4, 4, 3, que no nos vendría nada bien. Incluso si tenemos una mano perfecta y sacamos un esbirros cada turno, o incluso 2 o 3, en el turno 2 o en el turno 3, cosas así. El Draco pues puede salir horrible, y no es una carta que se use para nada en un mazo agresivo como es el Zoo, ¿no? El Draco viene muy bien en la otra versión del brujo, que sería el Hardlock, dado que el Hardlock tiende a robar los primeros turnos, a perder vida, para llenarse la mano, y a partir de ahí sacar el Draco, sacar a los gigantes, de manera que el Draco sale con un 4 o 8 mínimo, la mayoría de las veces. Pero... en este caso no nos interesa para nada, por eso que he dicho, así que lo vamos a sacar. Cosas que ralentizan mucho el avance del Zoo, otro esbirro, la sombra de las ramas, para que este esbirro tenga un efecto positivo, vamos a tener que esperar varios turnos, y nosotros no queremos eso, queremos que el esbirro que saquemos al siguiente turno, bueno, si tiene que cargar, no, pero al siguiente turno ya haga daño, y este esbirro tienes que esperar un turno para que haga 3 de daño por coste 3, sin ningún efecto adicional, porque no vamos a querer dejarlo ahí sin atacar, dado que nosotros lo que queremos es ganarlo lo antes posible, así que lo vamos a sacar los dos. Otro esbirro que también está dentro de esta filosofía de que tarda demasiado en ese efecto es el manipulador innoto. Prácticamente nosotros, como ya he dicho, pues ya por tercera vez, nosotros queremos ganar rápido. Con los esbirros que sacamos no nos interesa copiar ninguno prácticamente, a no ser que el terror de vacío lo aprovechemos y lo convertamos en un esbirro potente, luego podemos usar el manipulador innoto, sí, pero lo que es para copiar a nuestro rival, pues no, pues nuestro rival, al ser nosotros agresivos, lo que se va a centrar es intentar limpiar la mesa o intentar protegerse. Lo más que le podríamos copiar sería un provocar como un Senjin, un erustador de lobo y cosas así, así que no nos interesa. Y por último, bueno, por último no, vamos a quitar varias cosas más, el Felwing y el Starag. La verdad es que esto me ha costado muchísimo decidirme, son esbirros muy potentes que pueden ayudar muchísimo, pero... Antes del pero voy a decir una cosa más positiva de estos dos esbirros, es que si nuestro oponente iría para limpiar la mesa, pues ya se lo pensaría dos veces, dado que podríamos invocar a Zadius si no sale bien, y ahora viene el pero. Pero, aquí en este hueco, en estos dos huecos, de coste alto, encajarían mejores birros con cargar para arrebatar la partida. Vale, ya está prácticamente la baraja en cuanto a esbirros que hemos sacado, simplemente quería reajustarlo un poco. El último esbirro que vamos a sacar va a ser el Diablillo Sangriento, porque es un esbirro que desde el nerfeo, no sé si antes sabíais cómo era, antes daba más uno de vida a todos los esbirros, ya está, o sea, no daba uno de vida cada turno, simplemente un puntito más de vida a todos los esbirros, y era un 1-1-1, desde el nerfeo ya se volvió un esbirro inútil, no sirve para nada. Y es prácticamente un hueco de coste 1 que podríamos utilizar en otro esbirro como el Diablillo en Llamas, de hecho lo vamos a meter ahora después, así que lo vamos a sacar dado que no nos interesa. También nos podría interesar meter aquí la Sacerdotisa, ahora la vamos a ver. Entonces eso, tenemos la baraja, si eso la vamos a reajustar un poco más, pero por ahora este sería el núcleo, no le quiero tocar nada más, me ha costado bastante sacar cartas como Feo y Instara, incluso el Caballero de Sangre, que la verdad es que tampoco me gusta demasiado, puede hacer combo con la Escudera Argenta, pero si no hacer combo es una carta que se queda muerta a la mano, si en caso es un 3-3 sin ningún efecto, como sería la Sombrera de la Rama en el caso de que queramos atacar. Así que la sacamos y punto. ¿Qué puede tener a partir de aquí? Pues a partir de aquí vamos a meter cartas necesarias como el segundo Diablillo en Llamas, una carta que aporta mucha agresividad desde el principio. Vamos a... no he querido tocar los Terrors del Vacío, la verdad es que es una buena decisión, sobre todo si lo combinas con los huevos en el rubiano. Dado que tiene los dos Terrors del Vacío, lo que vamos a hacer es combinarlo. Combinarlo con una carta que él tiene solo una y nosotros la vamos a meter en la segunda. Va a ser Poder Sobrecogedor. Bueno, de esta forma tenemos dos, por lo cual podemos hacer más... tenemos más sinergia con el Terrors del Vacío, ¿no? Podemos tener más juego con ello. Así, de esta forma, pues... Por ejemplo, sacamos el huevo al siguiente turno, le ponemos Poder Sobrecogedor y justamente después el Terrors del Vacío, de manera que el huevo, la estadística del huevo, va a sanar el Terrors del Vacío y sale el 4-4 después. Lo cual hace que si nuestro rival no tiene nada ya está prácticamente GG. Más cosas que vamos a meter va a ser el segundo Lobo, temible alfa. Una carta bastante útil en Zoo porque aporta 4 de daño por coste 2. Como ya he dicho muchas veces, 2 de daño que tiene el Lobo más 1 de ataque a cada esbirro de al lado. Son 4 de daño en total. Así que es una carta muy molesta. Vamos a meter también el segundo Enano, Hierro Negro. Al igual que el Lobo, es una carta que aporta muchísimo. A ver si lo encuentro. Aquí está, aporta muchísimo. Ese mató de ataque puede hacer que nos quitemos un Provocar del medio con la Escudera Argenta o con algún esbirro, lo que sea. Además también lo podemos combinar con un esbirro que vaya a morir. Por ejemplo, podemos combinarlo con el huevo y a la vez el huevo ponerle el Poder Sobrecogedor. Y luego ya por último el Terrors del Vacío, si es que no sale bien. No siempre nos va a salir, claro. Y tendríamos un esbirro bastante potente. Vamos a meter también cartas de coste bajo, que tiene muy poca. El Zoo se especializa en tener cartas de coste bajo. Tiene 10, pero bueno, si le faltan algunas esenciales como es el Sargento Abusón. Que también aporta ese extra de ataque que nos va a servir para que el huevo incluso tenga más posibilidades de que se rompa. Incluso tradeándolo. Y la Sacerdotisa Joven, sustituto a los Diablillos. Este esbirro tiene la misma función que el Diablillos. No tiene sigilo, es lo malo, pero a cambio tiene dos puntos de ataque que podemos usar también para tradear. O para hacer daño a la cabeza, si nuestro rival no tiene nada. Y esta sería la baraja, salvo por una cosa. Él me ha pasado la screen de sus cartas, no tiene esto esbirro. O creo que si lo tiene, solo tiene uno. O tenía un Command Targenta. No me gustan los Senging para nada en Zoo. Si no lo tiene ni lo quiere fabricar, pues déjatelo. Pero si quiere, la verdad, tener un Zoo muy agresivo, muy fuerte. Yo sacaría los Senging y o metería los dos Command Targenta. En el caso de tenerlo ya. O si no, si quiere de verdad convertirlo en una baraja súper agresiva. Me fabricaría, sin lugar a dudas, el mejor esbirro de la baraja de Zoo. Que es el Guardián Apocalíptico. Como nunca vamos a tener cartas en mano, o muy pocas veces vamos a tener cartas en mano en el turno 5. Conociendo Zoo, porque tenemos, ya habéis visto, 14 cartas de coste 1. Lo que vamos a hacer es que cuando saquemos el Guardián Apocalíptico, la mayoría de las veces no vamos a descartar cartas. La mitad de las veces puede que descartemos una. Lo que podemos hacer muchísimas veces es sacar primero los esbirros y luego ya nos quedamos con el Guardián Apocalíptico. Para que en el siguiente turno, o en ese mismo turno, lo sacamos. Y con eso ya, pues, mira que esbirro un 5-7 con cargar. Que sirve al mismo tiempo para tradear, para quitarse de en medio algunos provocar molesto. Sin que muera la mayoría de las veces, porque tiene 7 puntos de vida. Como para rematar la partida. ¿Rematar la partida cómo? Pues combinándolo con el Poder Sobrecogedor, si no lo hemos combinado antes. O con el Fuego de Alma, si lo tenemos en la mano todavía. Y si no se lo han descartado. O lo que sea, cualquier cosa. Este ya sería el mazo. ¿Yo tocaría algo más? Sí. De hecho yo, o sea, él lo puede dejar incluso como estaba antes, con los Enji. Esto ya son opiniones míos para que el mazo quede más fuerte. Que es lo que yo haría para que mi mazo quede lo más perfecto posible. ¿Qué cambio haría más? Pues sacaría descarga de sombra. Dado que nosotros queremos sacar el birro y metería un Argus. Un Argus aquí. Para ese más uno, más uno y provocar. Que nos puede venir bastante bien. Y aparte con eso, pues suple la carencia de los Enji. Que ya que tenía dos para los provocar. Pues con eso, entre los avisarios y el defenso de Argus, pues ya tendríamos algo más. También viene muy bien el Argus para darle provocar al huevo. Y que sea el nuestro rival que tiene que estrellar los esbirros contra el huevo. Lo que sea. Cualquier cosa de esas, pues nos viene bastante bien. Antes he tenido un mazo bastante... Entre agresivo y control, muy lento, bastante lento. A lo mejor por eso se le atacaba las partidas. Hemos convertido ese mazo que era algo lento con el Draco Crepuscular que tenía. El Fegu y de Estalas que no era mi convención del todo. Aunque tampoco era mala opción dejarlo. Sobre todo porque si los combinamos con el Terro del Vacío, pues está bastante bien. Pero son muy lentos. Nosotros que queremos ganar la partida del turno 5, del turno 6, si no se alarga más. Ya vamos a tener algunos problemas. No problemas de que ya hayamos perdido la partida, pero algunos problemas. Así que con eso lo que he hecho es meter muchos esbirros de coste 1. Como la Sacerotisa, los orientabuzones. He metido el segundo poder sobrecogedor para que tenga más sinergia con el Terro del Vacío, con los huevos. He metido el segundo enano de hierro negro para poderse más doble ataque. Las Clérigas y todo eso lo he dejado perfectos. El segundo Lobo. Y por último los Cargar. Para finiquitar la partida. Este ya sería el mazo definitivo que yo haría. Que no tiene los Guardia Apocalípticos. Que no los tiene, por cierto. O no se los quiere fabricar. Porque polvo tiene, pero si no se los quiere fabricar. Pues nada, déjate los Senjin o déjate un Comandante Argenta y un Senjin o lo que sea. El último cambio que yo haría. Esto ya es personal, ¿vale? Sería sacar el gol de la cosecha y meter el Liroy Jenkins. Pero claro, él no tiene el Liroy Jenkins. Así que nada, metemos el gol de la cosecha. Y así se queda el mazo. Bastante mejorado en mi opinión. A ver si a Sabal lo prueba y me comenta. Así que nada, vamos a pasar al siguiente mazo. Bueno, seguimos con un mazo de mago. En el DG nos envía un mazo de mago prácticamente en cuanto a la filosofía. Es el mismo que en el episodio 2. O sea, tiene Antonida, pero esta vez es mazo agresivo, no control. Así que esta vez tengo que adaptárselo para que sea un mazo competitivo, ¿no? Pero en versión agresiva. Y es otro mazo que me ha costado bastante cambiarlo. Pero bueno, la verdad es que al final he encontrado algunos fallillos. El primer fallo es el Piromántico Salvaje. Si nuestro mazo va a ser agresivo, el Piromántico Salvaje nos va a perjudicar más que beneficiar. Así que lo vamos a acabar sacando. ¿Por qué nos va a perjudicar? Bueno, porque tenemos las Vermis, tenemos los reflejos exactos, tenemos la aprendiza hechicera. Vamos a querer sacar estos esbirros lo más antes posible. Sobre todo las Vermis. Para que se beneficie de todos los hechizos que tenemos de coste bajo. Si no se beneficia la Vermis, pues esos hechizos pasarían a Antonida, ¿no? Esto ya es otra cosa aparte, pero bueno, lo diría. Así que el Piromántico muy pocas veces vamos a usarlo para limpiar nosotros la mesa. Porque nos va a perjudicar, como ya he dicho, más que beneficiar. Dado que nosotros tenemos que tener el control de la mesa desde el principio. Así que lo vamos a... Uy, ¿qué he hecho? Vale, lo vamos a sacar. Otro esbirro que voy a sacar va a ser el Alcolito del Dolor. Porque en el cine nuestro mazo es agresivo. El Alcolito del Dolor es un esbirro que se queda bastante lento en ese sentido. Vamos a tener que sacarlo, esperar un turno, luego darle una bolita. Y luego uno de daño que tenemos con el Alcolito del Dolor. Si lo que queremos es robo de carta, lo que vamos a hacer es sacarlo y vamos a meter... Los dos Alcolito del Dolor del Botín. Así ya tenemos robo de carta entre el Alcolito del Dolor y el Draco Azul. Ya tenemos suficiente robo de carta. Bueno, y el Interest Arcano que no había visto. Suficiente robo de carta de sobra. Vamos, no tenemos que esperar con el Alcolito del Dolor un turno, lo que sea. El Alcolito del Botín sale un turno antes y tiene uno más de ataque. Que es lo que nos interesa como agro, ¿no? No la vida que tenga, sino que se quede ahí y haga bulto. Y nuestro rival tenga que esforzarse en destruirlo. Mientras que nosotros nos centramos en atacar la cabeza la mayoría de las veces. Otro esbirro que sacaría sería el defenso de Argus. Puesto que no hay nada a la que podamos dar a provocar de manera eficiente. Lo único que podríamos dar a provocar de manera eficiente sería el Elemental de Agua y la Profesora Violeta. Y tampoco porque la Profesora Violeta se tendría que quedar lo más protegida posible sin provocar y sin nada. ¿Para qué? Para que invoque todos los 1-1 máximos posibles con todos los hechizos también. El Draco Azul sería otro objetivo, pero ya serían objetivos que llegan tarde, ¿no? El Elemental de Agua, el Draco Azul y demás. Así que el Argus se nos quedaría bastante muerto en los primeros turnos. Cosa que no queremos. Lo vamos a sacar. Y vamos a meter un esbirro que nos va a beneficiar mucho en este sentido. Para suprir un poquito también la carencia del Piromántico. Para poder limpiar la mesa los primeros turnos. Vamos a meter un esbirro que nos va a venir bastante bien con la sinergia del mazo en sí. A ver si lo encuentro, que no lo encuentro. Bueno, no lo veo. ¿Lo tengo? ¿O es que estoy ciego? Madre mía, lo tengo. Madre mía, no tengo. Ah, vale, es que esta no es mi cuenta. Pues... O sea, esta no es mi cuenta principal. Pues nada, se lo vamos... Lo vamos a crear en un segundo. Ahí está. Los Malabaristas de Cuchillos. Muy necesaria esta carta en este mazo, la verdad. Mucho mejor que el Piromántico. Así no nos podemos dañar nuestros propios esbirros. Y de esta forma el Malabarista tiene muy buena sinergia con el Refreo Exacto. Lo cual sería dos de daño anatorio. O con la Profesora Bileta, lo cual sería infinito. Las posibilidades, porque mientras tengamos hechizo siempre vamos a hacer uno de daño. Y vamos a invocar un 1-1-1. Un 1-1. Lanzamos otro hechizo, uno de daño y otro 1-1. Así infinitas veces. Y entre... Entre estos esbirros ya que he metido. Los Alcaparadores de Bautil y los Malabaristas ya tenemos bastante turnos early. Por así decirlo. Para sacar nuestro esbirro y meter presión. Lo importante. Así que ya que vamos a meter presión. Desde el principio hay una cosa, un esbirro que se nos queda bastante detrás. En cuanto a prestación. En cuanto a lo que vamos a querer manejar en este mazo. Y es el Cobol. El Cobol va a ser un esbirro que se va a quedar muerto. Porque si yo tengo mi mano inicial, un Malabarista Cuchillo o un Aprendiza o un Alcaparador no voy a querer sacar el Cobol. El Cobol lo dejaría para más tarde para combos con hechizos. Cosa que si se va a quedar muerta para más tarde, luego a lo mejor más tarde se nos viene muy pequeña esta carta. Puesto que vamos a tener a Antonio y eso, son bolas de fuego infinitas y nos da igual por hechizos la verdad. El Cobol para lo único que vendría bien es para un combo de hechizos, para matar en un turno. Pero requiere otro tipo de mazo y una mano adecuada. Así que nada, lo vamos a sacar. Tenemos dos huecos para cartas. Deberíamos hacer hueco para dos más. Para que se nos quede perfecto. Pero claro, ¿qué sacamos? Es la pregunta. Es que como ya he dicho, este mazo me cuesta muchísimo decidir. Y la verdad es que no sé muy bien qué quitar. Probablemente no quitemos nada, simplemente añadamos algo. Pero me gustaría hacer dos huecos más para un combo que se me habría ocurrido para este mazo muy bueno. Pero no sé muy bien qué quitar. La apresura virleta nos viene perfecta. Para todos los hechizos que tenemos. El Draco Azul para robar cartas y se más uno por hechizos, no como el Cobol. Este lo usaríamos para ambas cosas. Un fogonazo para limpiar la mesa. Antónidas. La Permi de Mana para el primer dos turnos. El Cabal del Botín. Vamos a meter las dos magas del Kirin Tor y los dos contrahechizos. De esta forma, tenemos otro esbirro agresivo en mesa que vamos a poder sacar. Y si tenemos el contrahechizos en la misma mano, pues nos va a costar gratis. Y el contrahechizos lo que va a hacer es evitar que nuestro rival limpie la mesa. Pero claro, me faltan dos huecos y la verdad es que no sé qué quitar. O si... O a lo mejor si sabía qué quitar, pero ahora se me ha olvidado. Bueno, he cortado porque como se me había olvidado que más tenía que quitar. Me he puesto a pensar y la verdad es que está todo correcto. Así que el combo este que he dicho de contrahechizos y magas del Kirin Tor no va a poder ser. A no ser que metamos una y una. Que sería una opción. Otra opción sería meter un contrahechizo y otro secreto como duplicar o vaporizar. No, vaporizar se queda muy atrás. Un secreto como contrahechizo y duplicar también sería una opción. Pero como lo que nosotros queremos es agresividad. Al mismo tiempo el contrahechizo nos sirve para evitar que nos limpien en área. Así que vamos a recurrir a primera opción. Una maga del Kirin Tor. Como esbirro. Un 4-3 para seguir metiendo presión. Y un contrahechizo. De esta manera evitamos que nos limpien la mesa. Cualquier cosa. Cuando ya tengamos... Siempre este secreto no lo vamos a querer poner cuando ya tengamos esbirro en mesa. En plan turno 3 no tenemos nada en mesa todavía por lo que sea. Pues no nos vamos a poner secreto porque sería una estupidez. Siempre sería justo después de la maga del Kirin Tor. O cuando ya tengamos los malabaristas, las aprendices, cosas así. Y así fastidiamos un poco a nuestro rival. La verdad es que me sabe mal no meter la segunda copia de cada. Pero es que no hay nada que quitar porque todo está perfecto. Si acaso lo que quitaríamos sería el capa del botín. Eso ya se lo dejo a ella. Que decida lo que quiera. Si quiere quitar el capa del botín y meter una copia más de cada. Para que el mazo quede... Con ese doble combo. Pues perfecto. Si veis que no, que se le queda corto el robo de cartas. Pues que vete otra vez la capa del botín. Pero vamos. Tiene un interés cercano. Tiene los dracos azul. Así que... Sí, podríamos sacar la capa del botín. Sí, por qué no. Vamos a sacarlo. Y se nos quedaría así. De hecho la curva es mal lógica. Vamos a dejarlo al fin así. Que quiere dejarlo a escapar del botín. Déjalo. No hay problema. En mi caso yo lo dejaré así. Que lo pruebe. Y... Y nada. A ver si... Este mazo agresivo de Antonida pues... Pues sale bien. Bueno. Y el último mazo. Mazo de Mushu. El que nos envió el primer mazo en el primer capítulo. Bueno, envía un mazo de sacerdote. Un mazo muy, muy extraño. Pero bueno, tampoco es tan extraño para empezar. La verdad es que... Tiene algunos fallos de mecánica. De sinergia y demás. Pero... Bueno. Al menos... Seguramente se puede defender los primeros rangos. Entre el rango el 25 y el 15. Pues este mazo pues... Tampoco está tan mal. Pero aún así quiere que se lo perfeccione. Me ha dicho que hay algunas cosas que no le gustaría que tocase. Como el Keltuza y demás. Sin problema. Y... Bueno, vamos a ello, ¿no? Para empezar veo que tiene dos palabras sombradoras. Pero no tiene palabras sombras muerte. Seguramente sea porque tiene los dos controles mental. Aún así... Los controles mentales... Llegar turno 10. No llegar turno 3. Como son las palabras sombras muerte. Y hasta entonces un esbirro que nuestro rival haya sacado. Por ejemplo un druida que haya sacado el turno 3. Un esbirro de coste 5. O... Incluso alguna clase que nos saque algo en el turno 6. No tenemos nada para matarlo. Salvo un fuego sagrado. Nada que podamos matarlo de forma correcta, ¿no? Pues tenemos el técnico control mental. Pero para eso nuestro rival tendría que tener 4 esbirros. O la vencia oscura. Para eso nuestro esbirro tendría que tener 3 de ataque o menos. Que sería como la palabra sombras dolor. Pero no tenemos... No tenemos palabra sombras muerte. No podemos defendernos de las agresiones de esbirros fuertes. Para eso vamos a sacar un control mental. Que es lo que se usa actualmente. Solo uno. Dado que es una carta que desde que la nerfearon le pusieron coste día. Antes de la coste 8. Sé que es una carta muy pesada en la baraja. Tan pesada que como te toque en la primera mano pues es una carta... Como si jugaras con una carta menos. Hasta el turno 10. Así que con tener una está bien. Porque así te defienden en la fase tardía de la partida de las agresiones. Y... Y la otra pues nos la quitamos. Habría que hacer un hueco más. El segundo hueco que vamos a hacer va a ser la demencia oscura. Dado que es una carta que actúa como una palabra sombras dolor prácticamente. Es verdad que con la partida de la demencia oscura podemos tradear dos esbirros. El esbirro que controlamos con el esbirro que estrellamos a nuestro rival. Pero cuesta dos de manás. Y por coste 4 hay opciones mejores que ahora vamos a meter. Así que vamos a sacar estos dos y vamos a meterlas para ver si son las muertes. Uy, he metido este sin querer. Ahí está. Luego veo que tiene una visión mental y una robo de ideas. Seguramente porque no sabría decidirse entre las dos. No le gustaba llevar dos robo de ideas y cero visiones mentales. O dos visiones mentales y cero robo de ideas. Así que seguramente he metido una de cada. A mí la verdad es que la visión mental no me gusta. Porque por coste 1 copias una carta de la mano. Una carta por otra carta. Pero sin embargo el robo de ideas es por una carta que sacas dos. Y sacas dos del mazo. De las cartas que todavía nos ha robado nuestro rival. Que puede ser, primero, para identificar qué tipo de barajas está usando. Y segundo, le podemos sacar muchas más ventajas que con la visión mental. Es verdad que la visión mental la podemos usar mucho antes. Cuando nuestro rival aún no ha gastado ninguna carta. Pero a lo mejor tenemos la más suerte de copiarle la moneda. O de copiarle algún esbirro de coste 2 que no nos interesa. Nos interesa copiarle legendaria. Fogonazos. Cosas así. Así que la visión mental la vamos a sacar. Vamos a meter el robo de ideas. Más cosas que hay que sacar. El déspota del templo no me gusta para nada. Menos en este mazo. Seguramente lo tenga para combinar con el ejendro de luz. Pero la verdad es que el ejendro de luz es un esbirro muy inestable. Un silencio lo convierte en un esbirro totalmente inútil. Así que la vamos a sacar. Junto con el déspota del templo. Que la verdad es que si no hace sinergia con el elemental de luz. El ejendro de luz. Pues prácticamente no tiene sinergia con nada. Porque es simplemente dar vida y ya está. Para eso tenemos sido mejores. Y maena también la vamos a sacar. Porque es un esbirro muy muy vulnerable. A la sacerdotisa de la cábala. Que últimamente lo está usando mucho el sacerdote. Nosotros no vamos a meter la sacerdotisa de cábala. Vamos a tener una versión distinta del sacerdote. Pero eso. La vamos a sacar. Porque con una sacerdotisa de cábala. Se nos pone muy en contra. Y además es susceptible a palabras sombras dolor. Y cualquier cosa. En caso de enfrentar a un sacerdote. Así que la vamos a sacar. Porque la verdad. Para hacer insta kill a algún esbirro. Que este esbirro es para eso. Para hacer este esbirro tenemos las palabras sombras muerte. Así que eso. Fuera. Con esto vamos a meter. Pues cartas que a lo mejor tiene una sola. Como es la segunda clériga. Que solo tiene una. Para robar cartas muy necesarias. La segunda punición. Que solo tiene una. Y vamos a meter también un esbirro muy necesario de coste 2. En sacerdote. Al menos bajo mi punto de vista. Que le puede ayudar muchísimo a limpiar la mesa en los primeros turnos. Que por cierto. No tiene nova. Me acabo de fijar. No tiene nova. El piromántico salvaje. Me he fijado que no tiene nova. Porque iba a comentar la nova. Ahora junto con la nova. Es una de las cartas que puede ayudar mejor a mantener la mesa limpia. Y otra más que vamos a meter ahora. El piromántico lo podemos combinar con la palabra sombra de poder. El escudo perdón. Con la punición sagrada. Incluso con la palabra de sombra dolor. Para limpiar la mesa de los primeros turnos. De ver lo que tenga uno de vida o lo que sea. Pues lo podemos limpiar fácilmente. Más cartas que vamos a sacar. Va a ser la protectora furia del sol y el vigía ancestral. Porque la protectora furia del sol. Aquí ya vemos que tiene bastantes provocar. Así que la protectora furia del sol. La ha metido específicamente para el vigía ancestral. Para nada más prácticamente. El feo de un instala. Se puede beneficiar. Pero es mejor tener otras opciones. Así que la vamos a sacar. Vamos a sacar también el técnico de control mental. Puesto que vamos a tener muchas formas de limpiar la mesa. El técnico de control mental va a ser una carta que se nos va a quedar muerta. Uy, he perdido. He sacado un senjin. El senjin se va a quedar. Al menos por ahora. Y otra carta que vamos a sacar va a ser la sombra de las ramas. La sombra de las ramas es un esbirro que. Primero. Es muy lento. Y segundo. Para que sea del todo beneficioso. Aunque a pesar de que es un esbirro muy fuerte. Porque lo deja ahí y se va potenciando solo. Es un esbirro que necesita algo de sinergia con algunas cartas. Donde mejor viene este esbirro es un mazo de chamán. Con las armas muere de piedra. El viento furioso. Y cosas así. Se vuelve un esbirro bastante temible. Además es arte del otro. Lo único que vamos a querer es tenerlo ahí. Y ya está. Hasta que podamos sacarle beneficio. Ponerlo ahí. Si en caso ponen la palabra sombra de escudo. Y prácticamente ya está. Así que lo vamos a sacar. Y vamos a meter. Uno de los combos más OP del sacerdote. Bueno OP. Más necesario que es la sacerdote de Saucinai. Y el círculo de sanación. Con esto ya tenemos garantizadas primero. Los pirománticos. Vamos a meter también a Nova. Tenemos garantizadas. El piromántico con los hechizos de coste bajo. Para limpiar la mesa los primeros turnos. La Uchenai y el círculo de sanación. Que actúa como un fogonazo. Y la Nova. Ya con eso tenemos para limpiar la mesa en área. Como tenemos para limpiar la mesa en área. Las palabras sombras dolor. Se nos quedan un poco. Pesadas. Con eso quiero decir que. Las palabras sombras dolor. Van ahí esbirros débiles. Esbirros de este le ataca menos. Que la mayoría son débiles. Así que. Si para eso tenemos. El piromántico. Para limpiar esos esbirros débiles. La Nova y la Uchenai. Que la Uchenai también se puede combinar con. Con el poder de héroe. Perfectamente. Para eliminar un 3-2. Cosas así. Pues vamos a sacar una sola palabra sombra dolor. Nos vamos a quedar con una. Y de esa forma ya. Tenemos una por si acaso. Y tenemos también para limpiar la mesa en área. ¿Qué más tenemos que meter? Pues el segundo fuego sagrado también es una carta muy necesaria. Sobre todo para curarse. Y a partir de aquí está difícil. Porque me gustaría meter 3 esbirros más. 3 cartas más. Pero claro. Pero claro. ¿Qué sacamos? Feguin y Estara no se lo voy a atacar. Me ha dicho que no me toque esa carta. Feguin y Estara y el Kertuzara. La verdad es que puede venir bastante bien. Así que uno de los esbirros que me gustaría meter sería los dos maestros de acero heridos y... No lo veo. Y un Chaman Clavidente. El Chaman Clavidente nos vendría bien. Lo vamos a meter de hecho. Para sanarnos. Al mismo tiempo sanarnos. Y al mismo tiempo combinarlo con la Uchinai para hacer 3 de daño. Una vez que tengamos la Uchinai sacada, claro. Y ahora me gustaría hacer dos huecos para meteros... Los maestros de acero heridos. Un esbirro bastante útil en el Druid... Eh, en Druida. En Sacerdote, dado que lo podemos combinar con el Circo de Sanación en los primeros turnos. Y tenemos un 4-7. Pero no veo que podemos sacar. La verdad es que así está bastante estable el mazo. Al menos bajo mi opinión. No es una carta que es ese día que es del todo necesaria. Si acaso podemos sacar los Enjin. Pero bueno, tiene dos Enjin y dos Eructadores de Lodo. La verdad es que... Está bastante equilibrado el mazo sim. Si acaso yo sacaría a Kertuzara, pero había dicho que no lo toque. Así que no lo toco. Eh, así que nada. Así se va a quedar el mazo. Bastante más estable que antes. La verdad es que antes tenía unas cosas muy raras. Pero al menos... Supongo que... No tendría problemas para ganar. Pero eso. Yo le he ayudado a dar un paso más hacia adelante. A perfeccionar el mazo. Espero que lo pruebe y que me diga si le ha funcionado o no. Así que nada. Con esto ya he hecho los 3 mazos. Capítulo 3. Seguidme enviando vuestros mazos. En la descripción tenéis como enviarlos. Al correo que pongo. Y a ser posible mandarme las screens de vuestras cartas. Aunque hay cartas que aunque no las tengáis son muy necesarias. Y si no las tenéis ni podéis fabricarlas. A lo mejor deberíais plantearos dejar esa clase un poco de lado hasta que las tengáis. Cartas como por ejemplo los dos fuegos sagrados. Es muy difícil vuestros sin fuego sagrados. Así que eso. Si no tenéis cartas bastante necesarias para una clase. La verdad es que cuesta. Se puede pero cuesta. Así que nada. Este ha sido el capítulo 3. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo.